Yo ya he advertido de muchos peligros que hay, pero como ahora me ha rebajado de servicios, pues como que ya no tengo la competencia ni la potestad para dinamizarlo técnicamente en el propio ayuntamiento, en la propia Junta de Andalucía, que cada vez van peor. Es curioso, fíjate lo que está hablando de medio ambiente. La Consejería de Medio Ambiente es horrible en la Junta de Andalucía. Ahora habrá otros gestores, pero es penoso. Llevamos dos años detrás de eso. Eso es uno de los motivos. Y el otro, pues la pandilla de malos políticos, malignos políticos, que ha habido aquí, que se delimitará la responsabilidad en su momento, porque yo seré el primero que denuncie, a quien tenga que denunciar en virtud de los acuerdos que ha pasado en comisiones, porque han procurado frenar esto desde la Administración y los propios políticos que han compuesto la corporación saliente. O sea, que es precisamente para que no haya ningún logro o éxito político en algo que lleva tres años y que además jamás, por mucho que quieran, van a poder evitar que Juan Fernández consiguió esos 15 millones, que robó luego cinco, Pilar Parra, y el presidente de la Diputación, el señor Reyes, se lo robaron a Linares, cinco millones, y que quedan diez, que lo mismo hay que devolverlos si esto no corre o no se pone en las pilas. Ves que aquí, como nadie paga por nada, al fin y al cabo, al contrario, los que defienden la tierra, los que defienden su pueblo, los que defienden a Linares y a los linarenses, son los que nos vemos luego en los juzgados. Curiosamente, ironía del destino. ¡Gracias!